Oh, Colombia, estamos llenos de admiración Oh, oh, serés de la isla tierra que busco yo El mar y el sol, el mar y el sol El mar y el sol, el mar y el sol El sol Bueno, mi gente de Boricua, yo soy Boricua Para que tú lo sepas 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 Yo soy Boricua Ahora en la tarima desde el universo de los 50 años de celebración tenemos a una dama bien cariomática y directamente desde el polco rico Presentamos en esta tarima nada más y nada menos que... ¡Chorenges! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!